Si vamos a hablar de conflictos y desacuerdos, tenemos que aprender a confrontar de una manera saludable para poder ser un equipo saludable. ¿Quién es el responsable de mantener un sentido de familia en el equipo? Todos. Porque en cada familia hay rosas. Family is messy. Es muy interesante que la Biblia nos dice, el que te ofendió tiene que venir a ti. Qué rico fuese si fuese así. ¡Wow! ¿Tú me ofendiste? No, tú tienes que venir a mí. Yo me quedo aquí. Y vení, háblame. Y no me grites. No. La Biblia dice, ve tú, ve y confronta a tu hermano. Eso significa que tú amas a la persona. Que tú has entendido que hay un propósito mayor. Si tú no has confrontado a la persona que te ha ofendido, no estás amando. Así de simple. No tienes amor a esa persona. No amas a esa persona y no has entendido el propósito. Yo te doy tres días. No lo dejes pasar más de tres días. Si lo dejas pasar más de tres días, esa semilla se va a guardar en tu corazón. Y esa semilla va a dar su fruto. Y esa semilla se va a convertir en un dragón. Porque cuando ya quieras confrontarlo de aquí a un año, de seis meses, y tú dijiste, no, déjalo. Ya estoy bien. Ya estoy bien. Pastor, ya estoy bien. No, pastor, yo ya estoy bien. Mira, mira. Puedo adorar. Aleluya. No, you're not. Es un monstruo silencioso que está creciendo poco a poco. Y cuando entre la persona a la iglesia o al equipo de la banza, tú la vas a ver y dices, mírala cómo está caminando. Míralo cómo está adorando. Descarado. Ya estás mal. Ya tu corazón va. Y ¿sabes por qué? Porque no tuviste la responsabilidad ni la madurez de poder confrontar esa situación. Y por último, no tuviste la capacidad de amar a esa persona. Quiero que ustedes relacionen confrontación con amar. Eso va junto. Cuando te amas a alguien, te confrontas. Cuando te confrontas, es porque te amas.